Oye Paco, además nos trajiste una nueva sección en slow, ¿no? Para apreciar los trucos y acercar a toda la gente que... Así es, me permití ahí mismo en el nacional y esto quiero hacer una invitación a Traders que nos vean por ahí que saquen sus mejores trucos raros combinaciones que no se vean comúnmente para que las grabemos a 240 cuadros por segundo y esto lo estamos llamando la toma drip que es como un super slow Ahí vamos a analizar Ahí está, vamos viendo Ahí el... Este es el güero que hace de switch ahí esa forma de late show, late flip, algo así Hay trucos que la verdad ni ellos saben cómo se llaman Él es el güero, es este... Alfredo Salcido, el güero de Guadalajara Que también lo vimos, ¿no? En drenaje, por ahí andaba Andaba en drenaje también No se metió a patinar en el bowl esta vez pero ahí lo tienen El güero de Guadalajara Y para todos ellos la convocatoria, ¿no? Para que suban sus videos, para que nos los manden a Rescate Adrenalina Extreme Porque además yo creo que también es una muy buena base para todos los que quieren aprender a hacer nuevos trucos Porque verlos en esa velocidad Sabes cómo rasparle, en dónde picarle Así es, ahí vamos a tener del Mayma Tenemos un switch big spin Wow Front side flip Bueno, aparte se puede ver ahora sí qué tan complicados son los trucos, ¿no? Sí, son muchos cuadros ahí Porque cuando lo vemos rápido Dices, ah, se ve cool Pero verlo aquí, ver cómo levanta la puerta O sea, levanta, hace que sigue la tabla Digamos la técnica, ¿no? Lo que necesitas para lograr el truco Así es, y vamos a estar haciendo una librería de estos trucos Para irse los presentando Y que también vean un poquito de la creatividad que tiene cada rider Muchos de estos trucos son como representativos de cada uno de ellos Y es mostrárselos Y más allá del truco de competencia que es más común O de los trucos difíciles Pero que siguen siendo parte de lo que todo mundo vemos todo el tiempo, ¿no? Parece que por ahí había un triple flip O grabamos de repente un triple flip de pulga párraga Ya, ya, el que quiso bajar en nuestro best trick Ahí está, míralo Chécate, tres flips, tres giros de tabla Ahí hace, ahí va, uno, dos, tres ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Tres, el pulga, ahí otro rider favorito de adrenalina Que me da gusto que ya los empiece a caer sólidos Ya se le ve confianza en la rodilla Pues la verdad lo vimos muy consistente en la competencia Tuvo muy buenos trucos Yo pensaba que se iba al podio Pero sí le costó trabajo En algunos trucos no los alcanzó a bajar muy bien Pero yo creo que va a estar en el podio próximamente también Omar Párraga el pulga Y con ese triple flip Y tenemos esto, esto es todo por la parte de skate Seguiremos a estar Amor, el skateboarding estamos cubriendo mucho ¿Cómo es el hashtag de la sección? Este, toma drift Toma drift Toma drift Esa es la toma drift 240 cuadros por segundo Los vamos a traer, se va a ver súper suave así Y vamos a meterle más detalle y sabes Y también trick tips Espero que también haya un bazooka dice en Toma drift Ay que fuerte Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias Paco Nosotros nos vamos a un corte